Buenos días, estimados estudiantes. Les habla el Dr. Juan Carlos Pineda. En esta oportunidad vamos a tratar sobre la finalidad, los temas o contenidos, el sistema de evaluación de la asignatura Diseño de Plantas Industriales. Bien, veamos el resultado de aprendizaje. Cuando finalice la asignatura, el estudiante debe ser capaz de presentar un diseño de planta industrial que logre una producción eficiente, con comodidad, seguridad y protección del medio ambiente, acorde a la naturaleza y circunstancias de la industria. Debe poder aplicar metodologías de distribución de planta, sea una empresa de servicios o industrial. Debe poder interpretar los indicadores de evaluación de alternativas de distribución de planta. La presente asignatura contribuye al logro del resultado del aprendizaje en qué sentido del estudiante, que tenga la capacidad para diseñar un sistema, un componente o un proceso. Y así satisface las necesidades dentro de las restricciones realistas. Ahora vamos a ver sobre los temas a desarrollar. Aquí tenemos, por ejemplo, en la unidad 1, como pueden ver ustedes, la naturaleza del diseño de plantas industriales. Ahí vamos a ver sobre los estudios previos a un diseño, la localización, el tamaño de planta, estudios de la disposición de planta. Luego, en la unidad 2, vamos a ver la recopilación de la información para el diseño de plantas industriales. ¿A qué comprende eso? ¿Qué comprende? Los factores condicionantes de Richard Mutter. Factor material, maquinaria, hombre, movimiento, edificio, espera. Y esto continúa en la unidad 3, que es el análisis de la información para el diseño de plantas industriales. Esto es seguir con los factores, servicio, medio ambiente, cambio, y algunas técnicas para el cálculo de requerimiento de área. En la unidad 4, vamos a ver la evaluación y selección de alternativas de diseño de plantas industriales, que es ver la distribución general de una planta mediante la distribución en detalle y la distribución general. Y ver algunas alternativas de disposición de planta evaluando, eligiendo la mejor de ellas. Veamos ahora el sistema de evaluación. Tenemos una evaluación de entrada, que es un prerequisito, mediante una prueba objetiva que mide el conocimiento al ingresar a esta asignatura. Luego tenemos la prueba de consolidado 1, que abarca los contenidos de la unidad 1 únicamente. Es una práctica calificada que tiene un peso de 20% con respecto a todo el curso. Luego tenemos la evaluación parcial, que abarca los contenidos de la unidad 1 y 2. Es una prueba de desarrollo. Y tiene un peso del 20% también con respecto a toda la evaluación. Luego tenemos el consolidado 2, que abarca los contenidos de la unidad 3 únicamente. Es una práctica calificada y su peso es del 20% con respecto a toda la evaluación del curso. Finalmente, tenemos la evaluación final, que toma el contenido de las 4 unidades. Es una prueba de desarrollo y cuyo peso es del 40% con respecto a todo el curso. Si el alumno saliera en promedio desaprobado, puede dar todavía una evaluación sustitutoria, que abarca las 4 unidades, o sea, todo el contenido del curso, y es una prueba de desarrollo. ¿Qué criterio me permitirá elegir la mejor disposición de planta?